Molestos se muestran quienes desde los restaurantes del sector del Muelle observaron cómo fue cerrado con vallas, el único lugar que según esta comunidad se había dispuesto para hacer uso de parqueo de vehículos de quienes frecuentan el Paseo del Río. Nos han cerrado el parqueadero, el parqueadero de Cormandalena, pero nosotros hicimos presencia acá porque nosotros por la crisis económica estamos afectados. Y si nos cierran el parqueadero, el Paseo del Río como tal no tiene parqueadero, entonces la gente no va a venir a comer acá porque la gente quiere pasar un rato agradable y no tiene donde parquear. Al cerrar este parqueadero, pues lógico nos afecta nuestra economía y queremos que verdaderamente si como ellos dicen que esto se está socavando, pues que venga una persona técnica, alguien que diga verdaderamente si esto está en peligro o no está en peligro de caerse. Hace algunos meses esta zona debió ser cerrada por seguridad, dada la declaratoria de calamidad pública por el mal estado del tablestacado. En ese momento, la alcaldesa encargada, Elizabeth Lobo, advirtió de la necesidad de conocer las medidas que tomarían en el lugar y la recuperación del sitio afectado, pero esta comunidad asegura que aún no conoce de dichas decisiones por parte de Cormagdalena. Aquí hay contemplado un plan de acción ya por parte de la alcaldía, donde contempla el arreglo del terminal fluvial Yuma y todo el muelle, incluyendo el paseo del río, por fases. Una primera fase contemplaba que era la caracterización, una socialización, una caracterización que ya fue hecha. Estamos esperando el resultado de esa caracterización, pues hasta el momento no se ha dado. Y a nosotros nos dijeron que iban a arreglar el parqueadero para, porque nos cerraron a parte de la orilla del río, porque se está socavando el río, se está llevando las placas. Entonces quedaron de que nos iban a dejar este parqueadero mientras arreglaban el tablestacado del paseo del río. Ya han pasado varios meses y no se ha hecho solución, están metiendo al reglo a la terminal de Yuma. Hasta el momento no se conocen las razones por las cuales Juan Magdalena tomó la decisión de cerrar ese sector para el estacionamiento de vehículos. Mientras tanto, quienes esperan a sus comensales cada día en el tradicional paseo del muelle, también esperan les faciliten las circunstancias para continuar con su labor.